ECO GLOSARIO CONSTITUYENTE Un cuadernillo de trabajo territorial para pensar colectivamente nuevos horizontes post-extractivistas en el marco del actual debate constituyente. Post-extractivismo es una apuesta plural y colectiva de abandonar la vocación de bodega de materias primas que nos impuso la colonia a los territorios de América Latina y el Caribe y caminar creativamente hacia otros futuros posibles mediante la concreción de alternativas al desarrollo. Les invitamos a profundizar más en este y otros conceptos revisando el ECO GLOSARIO CONSTITUYENTE Disponible en PDF en olca.cl Un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.